Hacemos una pregunta por intervención. Comenzamos con Real Madrid Televisión. Alfonso Torres. ¿Qué tal, míster? Muy buenas tardes. El equipo mañana visita un estadio que es siempre complicado. ¿Qué debe hacer su equipo mañana? ¿Qué debe hacer el Real Madrid en la ciudad de Valencia para conseguir esos tres puntos? Gracias. Yo creo que tenemos que repetir el partido que hemos hecho contra Alavés. Lo hemos hecho bien. También es evidente que tenemos que hacer mejor la primera parte, tentando jugar con mayor intensidad, mayor velocidad con el balón. Estamos trabajando, el equipo lo veo bien. No soy cierto, pero creo que podemos hacer un buen partido también mañana. La Sexta, José Luis Sánchez. Buenas tardes, míster. José Luis Sánchez de La Sexta. Buenas tardes. Quería saber si el vestuario es ajeno a todo lo que se habla en los últimos días y si en el vestuario se habla de la posible llegada de Mbappé. No que me hable de Mbappé, sino de si en el vestuario se habla de esa posible llegada. El ambiente en el vestuario es muy bueno porque creo que los jugadores están motivados, están focalizados en el trabajo que están haciendo, están focalizados en los partidos. No están hablando, evidentemente en el vestuario no se habla del mercado, se habla solo de los partidos que vamos a hacer para prepararlo bien. Y no sé si cada uno de sus ex pensan en esto. colectivamente pensamos todos los otros a preparar bien los partidos y a crear una buena atmósfera en el vestuario. Ahora la atmósfera buena en el vestuario la tenemos. Espero que la vamos a tener por mucho tiempo. Mediaset, Diego Miguel Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Diego Miguel Fernández de Mediaset. Quería preguntarte por el mercado. No sé si has hablado con el club en la última semana y te ha transmitido la posibilidad de que haya algún fichaje o cuentas con que no haya más incorporaciones en este mercado. Gracias. Para aclarar, con el club hablamos prácticamente todos los días, hablo todos los días. La idea que tiene el club sobre el futuro de esta plantilla es la misma idea que tengo yo. Y nada más, después son temas personales que no creo que es justo hablarlo aquí. Pero la idea que tengo yo es la misma idea que tiene el club sobre el futuro. ABC, Tomás González. Buenas tardes, entrenador. Buenas tardes. Le pregunto, ¿este equipo necesita una gran estrella para aspirar a ganarlo todo? O quiero decir, si con esta plantilla tal y como está puede aspirar a todo. Esta plantilla tal y como está puede competir con todo. Tenemos que estar bien. La gran estrella aquí tenemos estrella muy grande porque tenemos, no lo voy a nombrar todo, porque aquí hay muchos jugadores top. Courtois, Carvajal, Nacho, Álava. Por cierto, no voy a olvidar a alguien. Karim, Bale, Lazard. Esta plantilla es llena de estrellas. Entonces, las estrellas tengo que trabajar junto. Esto es el compromiso que tenemos que tener, que tengo que tener yo, que tengo que explicar a los jugadores. Las estrellas, sí, es solo una estrella. La estrella, si es capaz de trabajar por los otros, es una estrella que gana títulos. Televisión Española, Andrés Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes, míster. Buenas tardes. Faltan diez días para que se cierre el mercado de fichajes. ¿Y usted personalmente cree que la llegada de Mbappé es una opción real o lo considera muy difícil y muy descabellado? Esto no lo sé. De verdad, no me importa lo que va a pasar en los próximos diez días porque, como te he dicho, tengo una plantilla muy buena, muy fuerte. Me da mucha gana de entrenarle. Me da mucha felicidad. Estoy focalizado ahí. Esperamos estos diez días. Estás focalizado con el equipo que tengo. Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope. Hola, míster. Buenas tardes. Buenas tardes. Se ha lesionado Luka Modric. Parece que no va a poder jugar mañana. También está de baja Toni Kroos. Problemas en esta línea de centro de campo. Quería preguntarle un poco para cuánto tiempo están los dos si Modric también puede peligrar su presencia la próxima semana contra el Betis y si se va a poder ir con la selección. Y en el caso de Kroos, ¿cuándo va a poder jugar? Son dos casos distintos. Modric es un pequeño problema que ha tenido en el entrenamiento. No sé si puede jugar contra el Betis. Puede ser, porque es un pequeño problema. Toni Kroos creo que va a ser listo después del parón del equipo nacional. Fernando Burgos, onda cero. Chao, Carlos. Buenas tardes. Mañana, perdona, mañana vuelve Carvajal. Después de mucho tiempo. Es una pieza muy importante para nosotros. Entonces, muy contento que vuelve. Nada más. Está perdonado. Lo que le decía ayer, se hizo oficial la salida de Martín Odegaard traspasado al Arsenal. La semana pasada no lo quiso dar usted por hecho porque no estaba hecho evidentemente. Ayer el chaval escribió en sus redes sociales que se están diciendo muchas cosas pero que él solo sabe la verdad. ¿Me podría aclarar por qué se ha marchado Martín Odegaard y si esa conversación que tuvo con usted y que nos dijo el otro día ha sido tan decisiva? ¿Por qué se ha ido? No sé. Yo cuando he hablado con él le he hablado de la competencia. Después él con su familia ha tomado esta decisión que es una decisión que lo va a meter en un gran club. Yo lo que puedo decir de Martín que el tiempo que ha trabajado aquí lo ha hecho con mucha seriedad, con mucha profesionalidad. Le deseo mucho éxito. Va en un gran club en Inglaterra que ya conoce como Arsenal. Yo creo que lo va a pasar bien. Javier Herráez, Cadena Cero. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Quería preguntarle, usted es activo en redes sociales pero tampoco mucho, pero esta semana sí que puso un tuit por el tema de Cristiano Ronaldo diciendo que era una leyenda pero que seguía usted su camino y que no había pedido el fichaje de Cristiano para el Real Madrid, algo que ya había dicho el club hace un tiempo, hace unos meses. Quiero preguntarle si usted ha hablado con Cristiano después porque él le hizo una carta, no se le veía muy contento, ustedes se conocen perfectamente, no sé si ha hablado con Cristiano después, si el tema está zanjado, si quiere decir alguna cosa más. No, el tema se ha acabado porque después que he contestado los rumores quería aclarar que, como he dicho antes, la idea del club para el futuro, sobre el futuro es la misma que tengo yo y miramos adelante. Dicho esto, creo que todo el mundo de Real Madrid tiene cariño a Cristiano, yo también, más que otro porque Cristiano me ha ayudado mucho a ganar los títulos que hemos ganado juntos y como siempre les deseo lo mejor. Diario As, Jorge Picón. Hola, míster, ¿qué tal? Hola. Yo quería preguntarle por Karim Benzema, que ha renovado, quería saber qué tan importante es Karim Benzema para este equipo, qué tan importante es para usted también y si le ha dicho algo sobre Mbappé, teniendo en cuenta que son amigos de la selección. Gracias. Karim, que es una pieza fundamental de este equipo, lo tengo que descubrirlo yo, lo veo con más personalidad, más maduro, un jugador completo, un fantástico futbolista y como he dicho, es un placer entrenarlo, es un placer verle jugar. Ha renovado, estoy muy contento, pero creo que él tiene muchas ganas de seguir en el Real Madrid por esta renovación, todo el mundo está contento. Miguel Ángel Lara, Marca. Hola, míster, buenas tardes. Hola. Yo le quería preguntar por Marco Asensio, se ha hablado con él, viene de los Juegos, de un proceso, bueno, pues largo, sin ser descanso, lleva dos años un poco raros después de la lesión y quería preguntarle ¿qué espera de Marco? Gracias. He hablado con él, sí, lo veo bien, lo veo bien, ha vuelto después los Juegos Olímpicos en una buena condición, está trabajando bien, está motivado, creo que va a ser un jugador importante para nosotros en esta temporada, él lo sabe, tiene mucha calidad, lo estoy entrenando en una posición un poco más distinta de lo normal, le gusta, vamos a ver qué pasa. José Aguado, la razón. Hola, míster, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien, Quería preguntarte por Isco, al que ya tuviste en la primera etapa y siempre decías cuando te preguntábamos por él hace años, que tenía duende. Ahora, años después, ¿cómo le ves? Yo veo un Isco motivado, un Isco que tiene ganas de mostrar su calidad, un Isco listo para jugar. Puede ser que va a jugar, puede ser que no va a jugar, pero creo que tiene todas las condiciones para jugar y para mostrar su calidad. Los últimos años no estaba aquí, no lo ha pasado bien, creo que él lo ha entendido, ahora está trabajando bien. Ahora, en Romero, El Mundo. Hola, míster, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar, cuando un jugador llega a la primera plantilla del Real Madrid es porque futbolísticamente es muy, muy bueno. ¿qué tiene que tener ese jugador para triunfar en el Madrid y cómo de diferentes o qué diferencias hay que tener de cabeza, de más fútbol, de lo que sea, para triunfar en el Madrid con respecto a otros equipos? Sí, yo creo que sí, es verdad, si uno llega a Real Madrid es porque tiene cualidad técnica o cualidad física y después el gran jugador se manifiesta porque tiene carácter, personalidad y tiene la capacidad de no tener miedo, de tener la personalidad. Por eso creo que el aspecto caracterial en el fútbol de hoy es muy, muy importante, la capacidad de tener el carácter y la personalidad para mostrar la calidad que tú tienes porque estás en la plantilla de Real Madrid. Esto no siempre puede pasar porque hay jugador que para exprimir esto puede tener problemas. Creo que el problema mental es mucho más importante en este periodo del fútbol que hace 20 años cuando jugaba que cuando uno tenía una cualidad técnica superior la podía mostrar. Ahora el fútbol ha cambiado un poco. Si no soporta la calidad con un carácter muy fuerte la capacidad de estar concentrado, focalizado siempre, de entrenarte bien, de ser profesional yo creo que no es capaz de mostrar toda la calidad que tú puedes tener. Hacemos las últimas dos preguntas El País, Olivier Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar e insistir un poco en la ausencia mañana de Kroos y de Modric que no es nada habitual en el equipo. Me gustaría que me explicara de qué forma le puede afectar al equipo, cómo puede resolver esta situación, esta doble ausencia. Decía ahora que está probando una posición nueva con Asensio. No sé si puede explicar algo más si tiene que ver con el centro del campo. No, sí, lo estoy probando como medio centro por la izquierda o por la derecha en un medio campo a tres. Por lo que he visto yo creo que lo puede hacer. La ausencia de Modric es una ausencia importante, pero como he dicho tenemos una plantilla que capaz pienso de competir también si no tenemos a Modric y también si no tenemos a Kroos. Creo que la presencia de Casimiro es muy, muy importante, es una otra pieza fundamental de este equipo. Valverde también lo ha hecho muy bien contra la Vez y creo que en el medio campo estamos bien también si no tenemos dos estrellas del medio campo. Última pregunta, Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Buenas tardes. Vuelve el equipo y vuelve Hazard a la ciudad de Valencia. Allí se lesionó por segunda vez y fue el estadio donde sufrió esa lesión antes de ser operado. Quería saber cómo está Hazard, sobre todo si ya ha superado ese miedo a una recaída, si va con confianza a los choques, a los cruces, si no tiene miedo en definitiva de que sufra un impacto en el tobillo afectado. Yo creo que Hazard lo está haciendo bien, no está en su condición optimal, pero está cerca, está trabajando bien, ha hecho todo el entrenamiento, luchando, competiendo con los otros. No veo un jugador que tiene miedo de ir al choque. Es un jugador que tiene ganas de mostrar toda su calidad. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.